¡Hey! ¡Buenas! ¡Soy Tessela! Y hoy, vos, traigo tres juegos en uno. En primer lugar, vamos a hacer un PP que está buscando a sus papas, vos. Y después alguien nos trae comida y pasa cosas raras. O sea, viene alguien a visitarnos. Y por último, un Minecraft que supuestamente es súper realista. O sea, tiene físicas realistas y se ve súper bonito. Pues eso, si no te gusta un juego, simplemente adelantas al siguiente y listo. ¡Y ya sabes! ¡Dale live, vos! ¡Dale live, vos! ¿Papá? ¿Mamá? ¿A dónde han ido, vos? De repente, vinieron unos soldados y se los llevaron, vos. ¿Dónde está, vos? ¡Papá, mamá! ¿Dónde está, vos? Allí hay humo. Quizás fueron a visitar a la abuela. ¡Uy! ¡Hay un soldado ahí! ¡Hay un soldado! ¡Voy a buscar a mis papas! ¡Hay otro ahí! ¡Hay otro ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya casi! ¡Llegamos! ¡A vos, a vos, a vos! ¿Papá, mamá? ¿Están aquí vos? ¿Papá? ¿Qué, qué, 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 qué ha pasado? ¡No, papá! ¡Papá! Los soldados han matado a mi papá. ¿Y ahora? ¿Yo me voy a vengar? Pero mi papá dice que mi mamá, vos, está por ahí, vos. ¿Soldado? ¡Arriba la mano! ¡Un soldado menos! ¡Apuntamos, vos! ¡Y fuego! ¡Fuego! Cuando era chiquito, me enseñaron a disparar. Por ende, tengo esta puntería increíble. ¡Muare, soldado! ¡Muare, soldado! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! ¿Qué pasa aquí? ¿Cuá? ¡Están en guerra, vos! ¡Mi, mi, mi gente está en guerra con los soldados aquellos! ¡Yo lo salgo, vos! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡No, capitán, vos! ¡El capitán, vos! ¡Me ha soldado, me ha soldado! Voy a rescatar a mi mamá, vos. ¡Yo lo prometo! ¡Muérse, vos! ¡Muérse, vos! ¡Saltamos aquí, eh! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! ¡Headshot! Parece ser que aquí es donde tienes encontrado a mi mamá. ¡Abo, abo! ¡Mucho soldado, vos! ¡Mucho soldado! Y ese tiene una escopeta, el hijo de peluda. Son demasiado, eh. Pero, pero, estoy entrenado. ¡Estoy entrenado! De chiquito me enseñaron a enfrentarme a estas situaciones. ¡Uy, tiene casco, tiene casco! ¡Abo, abo, abo! ¡Yo quiero a mi mamá, vos! ¡Quiero a mi mamá, vos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y ahora, estamos aquí. Dentro de la base. ¡Oh! ¡Un escopeto! Con esto, van a sentir el dolor. ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! Hay que buscar al líder, eh. Al jefe de, 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 de estos soldaditos. ¡Escopetazo! ¡Escopetazo! ¡Esta escopeta tiene mucha potencia! ¡Escopeta! Espérate, espérate, espérate. ¡Oh, me que se bala, me que se bala! ¡No se meta con un bebeo! ¡No se meta con un bebeo! Con un bebe no se meta. ¡Ja! 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 ¡Para abajo, para abajo! ¡Vámonos, po! ¡Vámonos, po! ¡Vámonos, po! ¡Vámonos, po! ¡A rescatarme, mamá! ¡Oh, el capitán! ¡El capitán, Bo! ¡El capitán! ¡He encontrado al capitán! ¡Lo voy a matado! ¡Ven aquí, capitán cabezón! ¡Ven aquí, capitán cabezón! ¡Oh! El capitán tenía la llave. Muchas gracias, señor capitán. ¡Uy, ¿este? ¡Bo! ¡Que este es el presidente! ¡Hemos rescatado al presidente! Y ahora el presidente nos dio una ubicación. La cual dice que están haciendo cosas raras aquí debajo, Bo. ¡What the fuck! ¡Aquí hacen experimentos! ¡Aquí hacen experimentos con gente flaquita! ¡Experimentos sociales! ¡Vale! ¡Es hora, eh! ¡Es hora! ¡Es hora de eliminar a todos estos soldados! ¡Para que no hagan más experimentos, Bo! ¿Otro soldado, Bo? ¡Te esquivo, Bo! ¡Te esquivo, Bo! ¡Te esquivo, Bo! ¡No puede ser! ¡Soy un bebé muy rápido para ti, eh! ¡Soy un bebé demasiado rápido, Bo! ¡Muérase, señor! ¡Muérase! ¡Y ahí está, Bo! ¡Ahí está, Bo! ¡Mi mamá, Bo! ¡Le iban a hacer cosas raras! ¡Y ahora, me voy, Bo! ¡Hemos eliminado a todos los soldados! ¡Me voy! ¡Súper feliz! ¡Esto fue súper rando! Me acaba de llamar McDonald's diciendo que... que me iba a traer comida pero yo... yo no pedí nada de comida en McDonald's, Bo. ¿What the... ¿What the fuck? O sea, yo soy vegetariano. Han tocado la puerta. ¡Voy! Por nada, comida gratis y comida gratis, ¿no? Gracias, o... Bueno... Por nada, por un día que come esto... A las vaquitas y eso no le va a importar. Comida gratis, comida gratis. Comida gratis, Bo! Comida gratis, comida gratis. Comida gratis, Bo! ¡Oh, está rico esto, está rico! Que dice... Que dice... Grainsey... Algo así. ¡Qué marca rara, ¿no? Bueno, la hamburguesita luego la como, ¿eh? Luego la como. Están golpeando la ventana de mi casa. ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿What the fuck? Hola, buena, sí, señor. Patricio Morado. ¿Quién eres tú? Buena. Hola. ¿Quién es usted, Bo? ¡Bao! ¿Qué era eso? ¡Bao! Cosas raras, ¿qué pasan en la vida? No, no, señor, no entre. No, no, no entre. Estoy haciendo mi cosa. No, no, no entre, señor. Siga de largo. A su casa. O donde sea que vive usted. ¿Señor? ¿Hola? No hay nadie. ¿Puedo hacer una partida, eh? ¡Adiós, Tébos! ¡Ah! ¿Qué, Bo? ¿Fue todo? ¿En serio? Por, por, por nada. Por, 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 eso fue todo. Eh, eh. ¿What the? ¿What the fuck? ¡Miren cómo se ve esto! Es un Minecraft súper realista. Bueno, realista en cuanto al movimiento. ¿Y este árbol se puede romper? ¡Miren cómo se cae eso! ¿Pero se queda ahí o qué? Bo, tírate árbol. ¡Tírate! ¡No me jodas! Bo, está súper bonito. ¡Má es que otro no lista! ¡Má es que otro no lista! ¿Habrá mesas de, de, de crafteo o algo así? ¿Craftear, eh? ¿Un arma, qué? Para hacer el arma necesitamos un diamante. Pues, pues, pues vamos a buscar diamante, ¿no? Pero se puede construir, eh, un cuadrito aquí. Eh, no, espérate, era así con este. ¡Oh, olé! ¡Que se puede construir, no me jodas! ¡Y, y qué bonito se ve cuando se construye, Shabu! ¿What the fuck? ¡Qué bonito se ve esto! Ah, así tendría que ser Minecraft. Ah, pero que se puede, que se puede construir de lejos. Espérate, espérate. ¡Bo! ¡Que se puede construir de lejos! ¡Ole, ole! Vamos a conseguir el diamante ese, para ver cómo es el arma. ¿De lejos, de lejos? ¿Me alejo, me alejo? ¿Se construyó? ¡Oh, se construye! ¡Eh, bonito! ¡De lejísimo! ¿What the fuck? Ok, vamos a, a buscar el diamante. Supongo que el diamante está abajo, por ende, habrá que cavar. ¡Ah, que viene zombie! ¡Oh, oh! Ah, pero tenemos una espada aquí, ¿eh? ¡Miren cómo se vuelve la espada! ¡What the fuck! ¿Y esos zombies cómo caminan? ¡Oh, y se salta alto! ¡Oh, que viene por aquí! ¡Son muchísimos zombies, oh! ¡De hecho, se están juntando! ¿Marzo? 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 ¡Oh, yo! ¡Oh! ¡Ya quiero buscar el arma, eh! Para probar, para probarla con estos zombies. ¿Marzo? ¿Marzo? Eh, vamos a hacer un oscuro para abajo. ¡No oscuro, no oscuro! ¡No oscuro! ¡No oscuro, no oscuro! ¡No oscuro, no oscuro! ¡No oscuro, no oscuro! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ayuda vos! ¡Ayuda vos! ¿Habrá, habrá alguna vaca o algo para, para que la podamos comer? Sería increíble, ¿eh? ¿Alguna vaquita vos? Hacemos un oscuro rápido y, 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 y nos quedamos cerrados, ¿eh? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah, ah! ¡No atrabo, no atra! ¡Ja, ja, ja! ¡Son rapidísimos! Agarramos un poquito de madera. ¿Está va? ¿Está va? ¿Está va? ¿Hacemos un agujero para abajo? ¡Ajujero, ajujero, 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 ajujero! ¡Ajujero, ajujero! ¡Ajujero, ajujero! ¡Ajujero! ¡Están entrando! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Estos también entran? ¿Romper el bloque o qué? ¡Paso! ¡Paso! ¿Qué romper el bloque? ¡Diamante, diamante! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Yo quiero diamante! ¡Yo quiero diamante! ¡Bao! ¿Dónde hay diamante? ¡Un diamante! ¡Solo un diamante! ¡Solo un diamante! ¡Diamante, diamante, diamante! ¡Diamante, ¡Diamante! ¡Diamante, ¡Diamante! ¡Yo quiero un diamante! ¡Yo quiero un diamante! ¡Oh, ¡un diamante! ¡Ole, ole! ¡Oh, de hecho, mucho diamante! Bueno, está bien. ¡Craftear! ¿Abre esta arma? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué, qué, qué? ¡Podemos romper el bloque con el arma! ¿Es en serio? ¡Oh, qué bonito! ¡No me jodas! Ok, vamos a subir y a matar a todos esos zombies. ¡Ahora sí! ¡Venga, Bo! ¡Venga, Bo, rata peluda! ¡Venga, Bo! Ese quedó colgado ahí. ¿Bebo? ¿Bebo? ¡Muérase, muérase, muérase, muérase! ¡Lo mata de un tiro! Vamos a intentar hacer... ...la subidita de Minecraft. ¡Esta! ¡No me jodas! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Y soy catatrófico! ¿Cómo es esa palabra? ¡Handshot! ¡Vámonos, Bo! ¡Vámonos, Bo! ¡Vámonos, Bo! ¡Vámonos, Bo! ¡Oh, ole! ¡Ahora estoy libre! ¡La bestia está libre! ¡Tome, headshot! ¡Headshot! A ver si le disparamos al árbol. ¡Oh, what the fuck! ¡Qué bonito! ¡Marzo! ¡Marzo! ¡Ahora! ¡Ahora estos zombies no son nada! ¡Con esta arma no son nada! ¿Por qué? ¿Por qué no hay armas en Minecraft? ¿Por qué no hay armas en Minecraft? ¡Headshot! ¡Headshot! Espérate, hacia abajo. Como que la bala hace como una curva rara. Supongo que las armas reales hacen eso, ¿no? O sea, es una física real, supongo. ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Un todo headshot! Estaría increíble que este juego tuviese la misma mecánica que el Minecraft. Como para craftear, que se pueda agarrar vaca y esas cosas. Pues nada, supongo que ella no tiene más objetivo que encontrar ese diamante. Pero la ermita está bonita, ¿eh? Mira cómo rompe el árbol. ¡Oh, la física! ¡Qué bonito! ¡Headshot! 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 Pues nada, hasta aquí fue estos tres juegos. Si te ha gustado este video, comenta cuál fue tu juego favorito de los tres. ¿Ves? También, dale un like y con un simple like, me apoyas demasiado, bo. A pesar de que tú digas, no, yo le voy a dar otro. ¡No, bo, dale todo! En fin, yo me piro. Ya vendré con más contenido, ¿sí? Si le gusta, si le ha gustado esta forma de traer tres juegos en uno, pues lo haré más seguido, ¿eh? ¿Me piro? ¡Vampiro! ¡Soy! ¡Tesela! ¡Tesela! ¡Tesela!